Una noche, un hombre soñó que caminaba por la playa en compañía del Señor. Por su mente pasaron muchas escenas de su vida, y en cada escena veía sus huellas y las del Señor. Cuando la última escena de su vida pasó ante él, miró a las huellas y se dio cuenta que durante su vida muchas veces vio un par de huellas solamente. Cosa curiosa, esto sucedió siempre y cuando él se encontraba solo, triste, desesperado, abatido. Perturbado por esto le preguntó al Señor, Señor mío, cuando decidí seguirte, tú me prometiste estar siempre a mi lado. He notado que cuando me encontraba agobiado por los pesares de la vida, cansado, triste, solo, desconsolado, abatido, Y el Señor le contestó, Hijo mío, mi querido hijo, sabes muy bien que te quiero, y nunca te abandono. Durante tus angustias y tus sufrimientos, las huellas que has visto, y más profundas por cierto, eran las mías. ¿Y sabes por qué, hijo mío? Porque cuando tú más sufrías, cuando tú estabas más triste, era porque yo ya te llevaba entre mis brazos. ¡Gracias!